Hello riders, soy Agueda y hoy hablamos sobre el técnico deportivo Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar hoy sobre lo que es el técnico deportivo porque creo que genera un poco de dudas, nadie sabe un poco cómo entrar, de qué se trata, qué hay que hacer entonces, bueno, pues voy a intentar responder algunas dudas, voy a intentar hacer un vídeo todo explicándolo está dentro del aprendemos juntos porque creo que es información que hay que poner en un vídeo de este estilo entonces, como introducción, así os voy a decir que dentro del mundo del caballo hay muchas salidas profesionales es decir, tú puedes decidir lo que quieres hacer dentro del mundo del caballo puedes decidir ser jinete, puedes decidir ser juez, puedes decidir ser domador de caballos puedes decir como muchas cosas y una de las salidas que podemos hacer es la de dar clases dar clases de iniciación, perfeccionamiento, etcétera este vídeo lo voy a dividir en dos, va a hacer una primera parte aquí explicándose así a grosso modo general lo que es el técnico, y voy a hacer uno en abril, finales de abril, cuando yo ya he terminado el ciclo inicial del técnico para explicaros un poco mis sensaciones, cómo ha sido al final, cómo ha sido un poco toda la parte de hacer el técnico entonces, yo estoy ahora aquí en la Hípica Canet Damar, que es uno de los centros en los que se imparte el técnico y es donde yo lo estoy dando, os voy a grabar un poco después las instalaciones que utilizamos para todas las clases y todo lo que estamos dando de las diferentes asignaturas, para que también veáis un poco de instalaciones y lo primero de todo que os tengo que decir es qué es el técnico el técnico deportivo en Hípica, vale, es un ciclo, vale, hay ciclo medio y ciclo superior después os lo enseñaré aquí, he hecho mis tarjetitas para que os quede todo más claro entonces, en este ciclo lo que te enseñan, no es, o sea, hay que tener muy claro que no es un ciclo para o sea, no es para aprender a montar, sino que es para aprender a dar clases, vale, hay que tener esto claro cuando tú te apuntas al técnico, no es para que te enseñen a montar, que obviamente montas, haces todo más alto cross haces de todo, pero el objetivo de esto no es aprender a montar, sino es aprender a dar clases a las personas que tienen que aprender y que las tienen que recibir de ti, vale entonces, empiezo un poco con la estructura, porque hay, o sea, aquí está un poco la estructura de los técnicos porque hay diferentes técnicos, vale, es decir, tú terminas la ESO y puedes entrar dentro de un grado formativo de grado medio, vale, y dentro de este tenemos el ciclo inicial y el ciclo final, vale yo en este caso estoy haciendo el ciclo inicial, vale, que es el técnico y es el técnico 1 y es general después tendríamos el ciclo final, que este se divide entre el grado medio rote, que después hablaremos de él o el ciclo final de disciplinas olímpicas, vale, que serían salto, doma y cross aquí puedes decir, hay una diferencia que después la comentaremos y de una vez tienes tú el ciclo de grado medio, tú puedes entrar al ciclo formativo de grado superior vale, que aquí también hay unas especificaciones más grandes entonces, yo de momento, o sea, en este vídeo básicamente también me voy a centrar en este que es en el inicial, que es el que yo estoy cursando y es el que os puedo explicar mejor pero sí que es verdad que os puedo decir un poco los requisitos de acceso al técnico es decir, ¿quién puede entrar a hacer este técnico? para entrar en el técnico de ciclo inicial, tú tienes que tener la ESO aprobada, vale, o un equivalente tienes que tener 16 años, vale, licencia federativa en orden es decir, tienes que estar federado en la Real Federación Hípica Española y tienes que hacer una prueba de acceso, vale de las diferentes pruebas de acceso de cada uno de los niveles voy a hablar un poco más adelante pero en la del ciclo inicial, es decir, a la que me equivaldría a mí vale, lo que te entra es primero una parte teórica del galope 1 al 4 donde tú, pues te hacen preguntas, ven un poco el manejo, etc y después te entra una parte práctica, vale esta parte práctica entra la doma de reprise de nivel 1 un recorrido de salto a 80 y un cross a 80 es decir, tú para entrar en el técnico tienes que saber montar un poco y defenderte bastante en las tres disciplinas, vale porque la parte de doma sí que considero que es bastante asequible para hacer pero la parte de salto y la de cross ya tiene una exigencia un poco grande vale, entonces esto es lo que tú te deberás de preparar, vale también os hablaré que hay varias hípicas por ejemplo aquí en Canetamar también lo hacen que te preparan para esta prueba de acceso esta prueba de acceso tiene diferentes, bueno, diferentes días que marcan y dice, venga, pues hay prueba de acceso para el técnico en Mollerusa que es donde se hace normalmente aquí en Cataluña entonces todo el mundo va a Mollerusa y hace el examen bueno, esta prueba de acceso y después te dicen si eres apto o no eres apto para empezar el curso y ya te vas a los diferentes centros en los que se hace el técnico, vale después también hay otra manera de entrar que es por excepción, vale esta es la manera en la que he entrado yo, vale y es por el nivel de galopes, es decir, si tú tienes el galope del 1 al 7 en doma del 1 al 7 en salto y hasta el 5 de completo puedes entrar, vale, porque te acreditan como que tienes suficientemente nivel como para estar dando este curso también hay otra manera de entrar y es haber participado en un campeonato de Europa o similar, vale, ahí también te dejan, bueno, tienes una manera de poder entrar a realizar el técnico vale, esto es a grosso modo los diferentes, o sea, técnico 1, nivel 1, vale el nivel 2 y nivel 3 que sería el superior y ahora vamos a entrar un poco más específicamente en las pruebas de acceso de los diferentes tipos porque os he contado un poco la del inicial pero las otras también tienen prueba de acceso vale, pasamos ahora a esta parte que he preparado otra pantallita así para que lo entendáis bien cabe decir también que existen diferentes tipos de técnico o sea, en cuanto a cómo lo haces, o sea, cómo lo realizas, vale tenemos modalidad intensiva, vale, que se centra en unos cuantos meses como muy intenso vale, que normalmente por ejemplo hay hípicas que tienen pues en verano y lo hacen todo como muy concentrado después tenemos la extensiva que sí que es como más repartido durante el año vale, y hay también modalidad semipresencial es decir, que tú puedes conseguir hacer una parte online y después haces la otra pues presencial porque obviamente tienes que venir aquí, recibir clases aprender a dar clases, etc. vale, entonces aquí tengo un esquema, vale, que está un poco más ampliado que el anterior dentro del grado medio, vale el ciclo inicial, que es el que hemos dicho que es el técnico 1 y es el que estoy yo cursando son 620 horas después os comentaré un poco más las asignaturas que hay dentro de este inicial vale, porque las tengo más por la mano y las conozco más entonces las puedo explicar mejor vale, dentro del ciclo final vale, hemos comentado que hay las dos partes vale, la del rote que es resistencia, orientación y turismo ecuestre vale, y el grado medio en disciplinas olímpicas con esto, ¿qué pasa? cuando tú haces el ciclo inicial tú no obtienes un título de grado medio vale, tú no obtienes el título porque obviamente no has hecho las dos partes que es el final y el inicial pero sí que con este inicial a ti te sirve para poder dar clases de iniciación es decir, como la base a partir de ahí tener este ciclo inicial tú ya puedes empezar a dar clases pero si quieres perfeccionamiento sí que te tienes que sacar el grado medio completo con el ciclo final que el ciclo final son más horitas vale, ya entonces, tema prueba de acceso cuando tú quieres ir a hacer el ciclo final tienes que volver a hacer una prueba de acceso con la diferencia de que en la parte de rote no tiene prueba de acceso es decir, tú puedes entrar directamente pero en cambio si tú quieres hacer el de disciplinas olímpicas que normalmente es el que más sirve porque toca la doma, el salto y el cross tienes que hacer una prueba de acceso vale, y esta ya tiene más exigencia tenemos que en el salto tiene que ser metro veinte vale, la reprise que se tiene que hacer en doma es juveniles cero estrellas y el cross a un metro vale, esto ya es bastante más exigente es decir, ya te exige mucho más vale, cuando tú haces la prueba de acceso del grado medio ante disciplinas olímpicas vale, realmente tú estás haciendo esta prueba de acceso porque tienes como que acreditar que tienes este nivel para después poder enseñarlo vale, y una vez tenemos el grado medio podemos pasar al grado superior es decir, no podemos pasar o sea, no podemos pasar al superior sin tener el grado medio o si no tenemos el bachillerato o la prueba de acceso a un grado superior vale, entonces cuando una vez entramos en el grado superior en el grado superior las salidas que tiene son ya para ser director de un centro ecuestre algo más grande y lo que se hace en la prueba de acceso es aparte de la parte teórica que aquí sí que entran todos los reglamentos tenemos que escoger entre la parte de salto la parte de doma o la parte de cross vale, porque no sería muy lógico que una persona que haga doma se lo ponga a saltar metro treinta y cinco y una persona que haga salto le hagan poner a montar una Inter 1 vale, que es bastante intensita vale, entonces esto es un poco el resumen espero que se haya quedado claro el ciclo formativo de grado superior ya son bastantes más horas vale, son 1150 es decir, va aumentando el nivel de cositas y ahora os voy a comentar un poco a las asignaturas que yo tengo aquí en el centro ecuestre formativo de Canet Damar para que las comentamos un poquito y así las veis si sabéis de que van un poco vale, chicos os voy a comentar un poco el tema de asignaturas que yo tengo vale, es todo esto o sea, toda la información que tú haces en el técnico te viene escrito para los profesores en el BOE vale, que es donde se ponen todos los puntos entonces, cada comunidad autónoma es un poco que la interpreta de una manera u otra pueden haber ligeras modificaciones entre las diferentes comunidades de autónomas pero bueno, yo te explico aquí en Cataluña lo que tengo vale, yo os he comentado que es el ciclo inicial el que estoy haciendo y tenemos primero una parte común vale, y una parte específica y después ya quedaría más adelante la práctica vale, de parte común tenemos bases del comportamiento deportivo primeros auxilios actividad física adaptada y discapacidad y organización deportiva vale, de momento yo la que más he tocado son bases del comportamiento deportivo también comentaros que la evaluación lo deciden un poco cada uno de los centros es decir, puede ir como por exámenes o por trabajos vale, normalmente hay bastantes asignaturas que lo mueven con tema trabajos os voy a dejar por aquí al lado en alguno alguno de los trabajos que yo he realizado para el técnico también para que lo veáis y después la parte específica que es donde entramos en materia y donde es realmente lo importante del técnico que sería la parte de hipología vale, en hipología tocamos un poco alimentación primeros auxilios o curas de los caballos un poco todo este tema general para saber un poco pues como tratar al caballo después tenemos la parte de transporte y mantenimiento físico del caballo pie a tierra vale, que también tocamos parte de transporte para saber transportar un caballo y todo el trasteo un poco pie a tierra de cómo gestionarlo desde el suelo la gran materia la más grande y la que dedicamos más horas es metodología de la enseñanza de la hípica vale aquí en esta en esta asignatura al final de lo que se trata es la importante es decir cómo te enseñan a cómo dar clases a los alumnos vale y aquí pues prácticas pues entre alumnos nos damos clase uno a otro etcétera y ahí pues vamos practicando después la de eventos hípicos a mí esta es una vez que me gusta porque al final pues organizar ya sabéis que me gusta mucho entonces pues cómo organizar un evento hípico así para pues por ejemplo si tienes en casa un concurso o cualquier cosa así pequeñita de iniciación pues que puedas saber cómo hacerla y acompañamiento por itinerarios a caballo que esta es más cómo salir de ruta orientarte por la montaña etcétera utilizamos brújulas todas estas cosas así que más o menos estas son un poco las asignaturas que tocamos y la parte práctica que es la parte final obviamente tú cuando estás realizando el técnico pues tienes que tener una parte práctica y te la tienen que acreditar cuando has hecho estas prácticas normalmente son unas prácticas dependiendo del centro te hacen hacer unas horas o otras son normalmente aproximadamente unas 200 vale y tú pues buscas un centro en el que preguntas si puedes hacer prácticas y ahí pues te van haciendo como una evaluación y al final te acreditan que has realizado las prácticas correctamente vale entonces es más o menos esto es todo os quiero comentar también tema precios porque sé que es algo que normalmente pues es una duda que surge bastante en tema de cuánto cuánto vale os lo voy a enseñar con el esquema inicial vale para el ciclo inicial vale que es el principal y el que yo estoy realizando normalmente está en torno a los 2.000 2.500 euros esto depende también de si tú tienes depende del centro obviamente es un aproximado para que os hagáis una idea y depende también de si utilizas tu propio caballo o utilizas caballos del propio centro vale con eso va a variar un poco el precio después para el ciclo final sí que está está en torno a los 4.400 euros aproximadamente y el ciclo superior que obviamente es el más caro está alrededor de los 6.000 euros vale esto más o menos para que os hagáis un poco a la idea como os he comentado antes también hay centros que te ponen te incluyen en el precio la preparación para la prueba de acceso para que tú puedas entrar tranquilamente es decir ya hacen como clases y entrenos muy enfocados a poder pasar esta prueba de acceso vale que esto también lo podéis buscar en el centro en el que os queráis bueno queráis hacer los los técnicos vale así que nada mi chapa de hoy espero que hayáis aprendido algo porque la verdad que yo me tengo que informar bastante detrás de la cámara tenéis a Eli que me ha estado como controlando todo que lo diga bien porque al final es un tema que no domino tanto y he tenido que como ponerme al día para poder explicaroslo bien pero creo que es importante y es una información importante porque hay mucha gente que quiere estudiar el técnico y hay como poca información de cómo se hace o cómo se tiene que enfocar o cómo o dónde lo puede realizar chicos como instalaciones obviamente se necesitan pistas aquí hay pista de doma paddocks con todos los caballos que están como por la montaña y por aquí así os puedo enseñar toda la vida entera que así es más fácil por aquí tenemos como instalaciones más paddocks con pechos caballos paddock 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 y después pista redonda redonda para dar cuerda otra pista también para dar clases paddocks de ponis estos que están aquí en medio que son a su medida pista esta que es ideal para clases de iniciación es decir para los niños con ponichis pequeños porque es una medida que a ellos les va muy bien si tienen como más control después hay patio de cuadras y ahora por aquí no se ve pero queda el aula porque obviamente cuando estamos haciendo clases pues hacemos clase en un aula os enseño nuestra aula que es esta con pizarra así también lo veis aquí viene a dormir el caballo y listo aquí es donde hacemos clases con todo el mar que se ve de fondo estas son las instalaciones que necesitamos pues para que una épica pues ve el técnico deportivo entonces nada espero que os haya gustado mucho no os olvidéis de darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós